Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos al especial De los 50.000 suscriptores chicos Para hacer este pequeño especial de 50.000 suscriptores Me ha parecido buena idea hacer este vídeo Ya que lo quería hacer hace tiempo Y me parece un vídeo bastante importante Bueno, antes de empezar a darle caña Y explicaros un poco Voy a mandar un saludo increíble a todos mis miembros de Tier 3 Así que saludos increíbles para RedFurrySocul Para Miguel, para Lobichan, para Giuseppe Para El Prueba Soge, para Zafiro Y para Rubi y para Dedeguito el Chiquito Muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Y ahora si que si vamos a darle caña A este pedazo de vídeo Y por qué estoy haciendo esto Del especial 50.000 Pues porque nosotros hemos vivido Un montón de Five Nights at Freddy's Mi canal es obviamente Five Nights at Freddy's Y si nos paramos a pensar Han pasado mil cosas Hay un montón de finales en Five Nights at Freddy's Han pasado un montón de cosas Un montón de animaciones secretas Y me ha parecido bien hacer un vídeo De los 7 momentos más increíbles De Five Nights at Freddy's Con este vídeo recordaremos viejos momentos Rehibiremos viejos recuerdos increíbles Vais a flipar A mi me ha encantado hacerlo Así que Pues nada, creo que no tengo más que decir chicos Este es el pequeño especial 50.000 Tampoco es para tanto Pero me ha gustado hacerlo Y ya sabéis En unas horas Activar la campanita Porque se viene directo De Help Wanted Que os va a encantar Así que bueno Sin más dilación Que empiece el top Vale chicos En el top número 7 En el top número 7 El séptimo momento más increíble De todo Five Nights at Freddy's Según mi opinión Es el principio De Five Nights at Freddy's 6 Porque si nos acordamos FNAF 6 salió un año después De Sister Location Y durante ese año Scott Cawthon Estuvo totalmente muerto No dijo nada No hizo nada Estuvo totalmente muerto todo Y claro Scott Cawthon De la noche a la mañana Nos saca un juego Y claro Tú vas ahí con toda la emoción De abrirlo Y ves que es un truño Porque eres Freddy Y estás empezando A lanzar pizzas Y de repente ¡Pum! Se glitchea todo el juego Y te aparece aquí Scrap Baby Así de repente La verdad Para mí este es el séptimo momento La verdad Es una locura Ese momento Cuando estás tan tranquilo Y de repente ves A esa tan adorable baby Que recordabas hace un año Pero hecha polvo Súper despeinada Con la cara destrozada Y con una mirada Totalmente amenazante Para mí este es el séptimo momento Más increíble De todo Five Nights at Freddy's La verdad Me pareció una locura Cuando Ese cambio de 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 tan tranquilidad A juego pixel art A Scrap Baby Destrozada A punto de asesinarte Me pareció Y me pareció increíble Ese momento Así que Ese es el séptimo momento Para mí chicos ¡Adiós! El sexto momento Más increíble Para mí De Five Nights at Freddy's El sexto momento Sería La mordida Que ocurre En Five Nights at Freddy's 4 Ese preciso instante Donde tú estás ahí Tan tranquilo Con el FNAF 4 En el minigame Y te piensas Que nada Que va a ser Un poco simple Como todos Y de repente ¡Pam! Le peta la cabeza Al niño que controlas Ese para mí Es el sexto momento Más emocionante Más increíble Más What the fuck De todo Five Nights at Freddy's Porque la verdad Es que es un momento Súper loco Y yo Lo recuerdo Como el primer día Que lo jugué Que me quedé loquísimo La verdad es que lo jugué Obviamente Como casi todo el mundo Pensamos que era La mordida del 87 Pero al final Resultó ser la del 83 Y pues sí Este es el sexto momento Para mí la verdad Fue una fucking locura Es que realmente Pasas ahí De minijuegos normales A que le rompan La cabeza al niño Es una locura Es una locura Así que por eso mismo He decidido colocar Este en el Top 6 Así que Vayamos a por el siguiente Chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos El Top número 5 El Top número 5 Es uno de mis favoritos En el Top número 5 Voy a colocar El final real De Sister Location Es increíble Me parece Uno de los mejores finales De todos los Five Nights at Freddy's Porque Supongo que lo estoy dejando Aquí de fondo Igualmente Siempre que acabo Un pequeño top Lo habré dejado Se en mi voz Para que sentáis ahí Los feelings Este momento Para mí sería el quinto ¿Por qué? Pues Durante todo el juego Baby Te hace creer Que Baby Es como buena Que es amable Y que siempre está por ahí Su voz Pero justo en este Preciso instante Te das cuenta De que realmente La voz de Baby Que has estado escuchando Es una amalgama De todos los animatrónicos En un mismo cuerpo Y que ese animatrónico Te ha estado manipulando Para robarte el cuerpo Romperte la cabeza Y salir al exterior Y justo en ese momento Te das cuenta De que has sido traicionado Por Baby Por esa voz Tan dulce Ese momento En el que te rompen la cabeza Y justo Te miras al espejo Y tienes los ojos En plan animatrónico Me parece Un final increíble Me parece un momento Donde el hype se te sube Donde te quedas alucinado No entiendes Qué está pasando Con tu vida Quieres tirarte De un rascacielos Es una locura Este final Así que Por eso lo coloco En el final En el top 5 Me parece Una locura Me gusta mucho Me gusta mucho Así que Pasamos al siguiente top Si nos parezíamos como tú Entonces Nos podemos esconder Si nos parezíamos como tú Entonces Nos tendríamos Un lugar Para ir No The scooper Only hurts For a moment No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes En el cuarto top, en el cuarto momento Más increíble, más emocionante Para mí de todo, Five Nights at Freddy's Es uno reciente, es no muy reciente Que seguramente hayáis visto todos conmigo Es el final de Help Wanted El final de Help Wanted Cuando estamos, somos unos niños Vamos a la fiesta de cumpleaños Y justo en este preciso instante Donde vemos que Glitchtrap nos está Diciendo que vayamos con él Justo cruzamos Y dejamos de ser un niño Para pasar a ser Freddy Fazbear Y vemos a Glitchtrap bailando De felicidad, de fondo Este momento, es un momento Increíble, para mí me parece una locura Es como vivir, en realidad virtual Es como si lo estuvieses viviendo en la vida real Y es como, vivir en la vida real Como pasas de morir a PAM Eres ya un animatrónico, te quedas ahí en el escenario Cantando y tienes que ver como los demás Se ríen de ti, en este caso William Afton disfrutando de que Bueno, puede que te has secuestrado un poco la vida Así que Sí, sí, sí Si queréis ver mi reacción La cual es bastante loca, bastante crazy Os la dejaré justo aquí arriba Os la estaré dejando Si no lo habéis visto ya Y pues, pues eso Pues eso, me parece el final Un final muy, muy chulo La verdad, me gusta mucho Que Scott Cawthon Hiciese en realidad virtual Como sería Entre comillas, por así decirlo La transición de cuando un niño muere A ser un animatrónico Me pareció una fucking locura Este final, así que Por eso lo pongo en el top 4 Así que bueno Ahora lo dejaré como siempre Siempre dejo un poco sin mi voz Y ahora vamos al top 3 Ladies and gentlemen Boys and girls Fazbear Entertainment Would like you to put your hands together For the one The only The only Only Play 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 Vale chicos, ya entramos en el Podium, en el top 3 Mis mejores momentos Los momentos donde yo más Se me ha subido el hype al cerebro Y más emocionado me he puesto Este es el top 3 Empezamos por el top 3 que sería La muerte de William Afton Recuerda a la perfección Ese día donde salió Five Nights at Freddy's 3, yo estaba en el colegio No tenía ni ordenador Y tenía el móvil y Yuli Tim Yuli Tim, ese youtuber que sube Solo cosas de FNAF sin su voz Que ahora se llama Unknown Yuli Tim subió Five Nights at Freddy's 3 Y recuerdo ver por primera vez el final Del final de Five Nights at Freddy's 3 En la noche 5, donde podemos ver como por fin El hombre morado recibe Su merecido por matar a los niños Y las almas lo meten dentro del traje De Spring Bonnie, saltan los Springlocks y muere Muere atrapado ahí Muere ahí con los Springlocks Atravesándole todos los huesos Todos los músculos A William Afton Es su maldito merecido Es la venganza de las almas Me acuerdo perfectamente Este momento es uno de mis momentos Más increíbles de Five Nights at Freddy's Y si llevas cuando Five Nights at Freddy's Desde que salió Cuando viste esto por primera vez Debió ser una fucking locura Como me ocurrió a mi la verdad Por eso mismo lo pongo en el top 3 Es un momento súper emocionante Cuando la historia era muy simple Era básicamente un asesino Mata a unos niños Y este es como el final Donde las almas de los niños Se vengan del hombre morado Se mete en Spring Bonnie Que fue el traje que usó Para asesinar a los niños Y una vez dentro del traje Los resortes Springlock Saltan matando a William Afton Y después se transformaría en Springtrap Así que por eso lo pongo en el top 3 Es un momento bastante épico Cuando tú controlas al alma de Puppet O Golden Freddy Como lo quieras ver Y envías al hombre morado A William Afton a su muerte Este momento fue un momento Súper increíble la verdad Me parece uno Uno de los momentos más ¡Suscríbete al canal! Vale chicos Ahora vamos a por el top 2 El que va justo antes del top 1 El increíble top 1 Que muchos ya sabréis cual colocar en el top 1 Pues este sería el top 2 Que sería la cinemática secreta De Sister Location Cuando nos completamos En el modo de Custom Night El modo Golden Freddy en Very Hard En Sister Location aparece una cinemática Que es justamente lo que ocurre Después del incendio de Five Nights at Freddy's 3 Podemos escuchar a Michael Afton Podemos escuchar a Michael Afton De fondo Como hablando Hablando de alguna forma Con su padre Que sería William Afton Que está dentro de Springtrap Y aquí podemos escuchar pues A Michael Afton Y podemos Básicamente Que le cuenta Que ha liberado a Baby Pero que Que él ahora no puede morir Que es como que está Maldito Y que ahora va a ir A por William Afton A por su padre Va a ir a I'm going to come find you Recordáis todos esa frase Bueno Espero que sí Bueno pues eso Pues eso Este es mi segundo En el top 2 Porque Es una noche muy difícil La de Sister Location Y que justo cuando te la pases Se revele esta historia Que esto fue Un año antes de FNAF 6 O sea Después estuve FNAF Un año muerto Y después salió FNAF 6 Que te dejasen todo un año Con esta intriga Y con este final secreto Tan emocionante Donde podemos escuchar Por primera vez La voz de Michael Afton Y podemos saber Que por primera vez Michael Afton Habla con su padre Es una locura Y es que es una locura Además La musiquita de fondo Ver todos los restos De FNAF 3 quemados Escuchar a Michael Afton Hecho polvo Yendo a buscar A su padre William Afton Y después justo al final Vemos ahí a Springtrap Despertando del resto De FNAF 3 quemado Es una locura Es que me parece Una fucking locura Este final Por esto mismo Lo pongo en el top 2 Es el final Que más me emociona Bueno El segundo Que más me emociona Me deja loco Es una fucking locura De final Según yo Así que pues nada En el top 3 Lo dejaré Bueno Lo dejaré ahora Todo entero de fondo Para que lo escuchéis Y que os venga Los recuerdos Los feelings El hype Porque la verdad Es que es un final Que merece la pena escuchar Just like you asked me to, she's free now, but something is wrong with me, I should be dead, but I'm not, I've been living in shadows, there is only one thing left for me to do now, I'm going to come find you, I'm going to come find you. I'm going to come find you, I'm going to come find you. I'm going to come find you. Five Nights at Freddy's 6. En efecto, el final bueno de Five Nights at Freddy's 6. Este es mi momento favorito de todos los juegos de Five Nights at Freddy's 6. Si me tuviese que quedar con el mejor momento, el momento definitivo de todos los juegos, me quedaría definitivamente con el final bueno de Five Nights at Freddy's 6. Me parece precioso, me parece como, es como el final del primer arco de toda la historia de Five Nights at Freddy's. Es como que está la historia simple que es FNAF 1, 2 y 3, después está la historia amplia que es de FNAF 1 y FNAF 6, que sería como entre comillas el cierre del primer arco y después estaría Help Wanted y todo lo que va a salir ahora. Así que para mí sería este el final más decisivo, como sabemos, Henry, Henry el creador de los animatrónicos, reunió a todos en un mismo lugar para poder quemar todo y por fin poder purificar las almas de los animatrónicos y de Michael Afton. Al igual que la de Henry en sí mismo, que también estaba por ahí cerca. Me parece un final extraordinario donde podemos... Donde Henry básicamente nos explica que estamos todos aquí en un mismo lugar para dejar atrás estos animatrónicos y poder por fin purificar nuestras almas y que vayan al cielo, excepto una alma que va a ir al agujero más oscuro del infierno. Ya sabéis a quién me refiero. Este momento me parece increíble donde Henry nos da como su última charla, las últimas palabras de Henry, las últimas palabras que escuchamos antes de que todas las almas sean purificadas, por así decirlo. Y podemos ver de fondo como Todd, como Scrap Baby, como Lefty, que dentro está el alma de la hija de Henry, Charlie. También podemos ver a William Afton, a Scrap Trap, a Elizabeth en Baby, a Molten Freddy, nosotros mismos que somos Michael Afton, a Henry que está por ahí también de fondo. Todas las almas quemadas en un mismo lugar por fin siendo purificadas. Me parece un final extraordinario que después de una noche tan difícil veas como realmente te vas a acabar muriendo, pero al menos todas las almas de Five Nights at Freddy's van a acabar siendo purificadas, por así decirlo. Y todo esto mezclado con la música épica de fondo, la música épica dramática de fondo, con la voz de Henry, el creador de los animatrónicos. Y de fondo viendo a Charlie y como Henry nos cuenta la historia de Charlie y de que era amigo de William, me parece una locura. Me parece el final más increíble de todo Five Nights at Freddy's. No, nunca voy a cambiar esta opinión, siempre se me saltan las lágrimas cuando lo escucho entero me parece, me parece una fantástica obra de arte este final es indescriptible. Es indescriptible la sensación que siento cuando vi este final es una locura chicos, así que pues nada. Este sería mi top 7 momentos más increíbles de todo Five Nights at Freddy's. Ahora voy a dejar el final de Five Nights at Freddy's 6 todo entero sin mi voz. Entonces tenéis que escucharlo bien, que gozarlo, tendréis que disfrutarlo ahí, sentir los feelings porque la verdad es que es un momento que yo estaría toda mi vida escuchándolo una y otra y otra vez. Me lo sé de memoria todos los diálogos, me parece una locura, lo hice hasta con mi voz, hice hasta un fandom que lo vio muy poca gente, lo estoy dejando aquí arriba si no lo habéis visto. Básicamente cambio la voz de Henry y de Scrap Baby por mi voz, os gustará mucho, lo dejo por aquí arriba si no lo habéis visto. Así que pues nada, me callo, dejo el final y me despido del vídeo chicos. Te jugaste bien, lo dejo en nuestras manos. Te jugaste realmente que este trabajo simplemente se cae de la sky para ti? No. Este fue un mensaje para nosotros. Te agarraste todos juntos en un lugar. Just como él le pidió. Todos esos pequeños souls en un lugar. Just para nosotros. Un regalo. Ahora podemos hacer lo que hicimos para hacer. Y ser completos. Te haré orgullo, padre. Watch. Escucha. Y ser lleno. Connectión terminada. Me siento que te interrumpí, Elizabeth. Si aún no te recuerdas ese nombre. Pero estoy seguro que te han sido disinformed. No te estoy aquí para recibir un regalo. No te han sido llamados aquí por el individuo, tú asumir. Aunque tú realmente han sido llamados. Todos han sido llamados aquí. En un labyrinth de sonidos y sonidos, misdirección y desgraciudad. Un labyrinth con no exito. Un mazo con no prensa. No te entiendes que te están enojados. Tu amor por el sangre te ha dirigido a ti en fin de círculos. Haciendo los gritos de los niños en algún lugar de novedad, siempre pareciendo tan cerca. Y de alguna manera fuera de la razón. Y de alguna manera fuera de la razón. Pero nunca lo encontrarás. No te encontrarás. No te encontrarás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!